Prepárate para sumergirte en la experiencia del Pucleay y ser testigo de la magia que solo el cardamal originario del Perú pueda ofrecer. Este viernes 23 de febrero te invitamos al gran lanzamiento del Pucleay 2024 en la Plaza Mayor de Andahuaylas. A partir de la 1 de la tarde, donde la música retumba en cada rincón y los colores vibrantes de las comparsas se apoderan de todos los presentes para celebrar nuestra cultura con orgullo y pasión. Únete a nosotros en esta travesía de tradición y folclor, reviviendo en cada tamborazo el latido que conecta el pasado con el presente. Pucleay 2024